Presiona para comenzar Kino del Totem Ok, a la madre, entramos Kino del Totem Y bueno, ay Dios, ay Dios Calmados, no mames, no mames, no mames No mames Wow, eso fue Hardcore Cabrón, no manches Hey chero y amigos de Youtube, aquí MonsterDroid Y les traigo este genial mod Que se actualizó, si recordarán Quienes sean nuevos no se acordarán Pero quienes ya tenían tiempo en el canal se acordarán de este mod Es Zombicraft O Nazi Zombies Pero bueno, en general el mod se llama Zombicraft Pero tiene algo que ver con Nazi Zombies Y bueno, ¿por qué estamos? En este administrador de archivos Que es S-File Explorer ¿Por qué? Porque este mod requiere varias cositas Primero que nada El creador solicita que dejemos Wajar el link de MCPUnivers.com Para que lo descarguen de ahí Porque bueno, los manda a la página de él Y ahí explica más o menos como va el asunto Igual yo voy a explicar un poco como va el asunto aquí No es difícil de descargar Es directo a Dropbox y demás Es un mod muy completo Que requiere un tutorial largo No tan largo, pero Así que aquí sí tengo que explicarles todo No como los demás les dejo el tutorial en la descripción En este caso tengo que explicarles todo Y bueno, vamos a empezar Primero que nada Tenemos un archivo de instrucciones Aquí que explica más o menos lo que les voy a explicar yo ahorita Tenemos, primero que nada Que copiar el mapa De la carpeta Z, CPE A la carpeta de mapas Como ya se los he explicado muchas veces Y después se ha instalado el mod En sí no es la gran cosa Pero también hay que instalar la textura Lo cual lo hice en las instrucciones Pero bueno, vamos a hacerlo Aquí tenemos también una lista de cambios Que de la versión 2 a la 2.1 Se mejoró el display Se solucionó la ronda Se solucionaron varios bugs Se solucionó el bug de los spawnos y ambulancias Se mejoró el mapa Keynote del Totten Y se hicieron modificaciones Y para versiones futuras Proberan mapas disponibles Las rondas Selector de mapas Armas Nuevas Más Custom Machine No sé qué es eso Bueno, Custom Machine También es una máquina customizada Pero no sé a qué se refieran Más bebidas Sonidos Efectos Para cuando abras las Mystery Box Cuando pasas cada ronda Cuando finalices una ronda Y bueno Todo efecto de sonido Para diferentes cosas Y cuando mueres Y demás También agregar Custom Mobs Que bueno Esos como Pokecube O esos mods que agregan Ya saben El Ender Dragon O Golems Esas cosas que no existen Las agregan con Custom Mobs Entonces él Quiere agregar Crawlers Y otro tipo de Zombies O Monstruos Con eso de Custom Mobs Que salió en Block Launcher 1.6.10 Si no me equivoco Agregar voces Cada 5 rondas Agregar cuando mueras Todo se reinicia Y no tienes que cambiar El mapa otra vez Crear un sistema Talero con los mejores jugadores Y bueno Esto es muy importante El penúltimo De los futuros cambios Que es que agregar Que cuando mueras No se reinicie ¿Por qué? Porque cada vez que quieran Reiniciar el mapa Van a tener que volver A copiarlo O sea van a tener que borrar El mapa antiguo De la carpeta de mapas Y volver a copiarlo ¿Por qué? Así es la cosa ¿No? Entonces Continuamos Y bueno Así continuamos Tuve que cortar Porque me estaban llamando Y bueno Una vez que estamos aquí En S5 Explorer Tenemos que extraer Lo que es esto Que es la textura Que es la Ah ¿Cuál era el nombre? De un nombre curioso Es de 64 Según Vamos a ver Extraer Vamos a extraer Estas tres Que son las que vamos a ocupar A esta carpeta Somicraft Y depende De su dispositivo Lo que va a tardar A veces tarda más A veces menos Y vamos a ir Aquí está la carpeta Y adentro de la carpeta Tenemos lo que es El mapa El mod Y la textura Que ocupamos Aquí está Y bueno Primero Vamos a hacer esto Ya que estamos aquí Este es el mapa Para que vean Lo que contiene Un mapa adentro Aquí está Este es el mapa ZCPE Kinodertotten Así se llama Ese mapa Y bueno Esta A chinga Ok Esta carpeta La vamos a tener que copiar Adentro Como dicen las instrucciones Continuamos de vuelta Me olvidaron a llamar Pero bueno Como me está Llame llame Tenemos que copiar Lo que es la carpeta ZCPE Aquí Vamos a darle En donde dice copiar Y vamos a pegarla En la carpeta En su SD card Va a la carpeta Que dice Games Vamos a ver Games 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 Aquí no tengo Un orden alfabético Así que quien sabe Donde esté Aquí está En su carpeta Games Con .mojang Y aquí La vamos a pegar Ok Y esperamos Listo Una vez que copiamos esto Vamos a copiar Esta carpeta Y esta carpeta En aquí Minecraft Worlds Pegar Y listo Bueno otra cosa que le voy a mencionarles Es que dentro de la carpeta ZCPE Worlds Va a venir la carpeta llamada ZCPE King of the Totten Esa carpeta es el mapa Ok Esa carpeta la van a extraer Y la van a poner En la carpeta de los mundos Minecraft Worlds Y tienen que estar aquí Como ven Todos son mis mundos Esta carpeta ZCPE King of the Totten Es el mapa Donde vamos a estar jugando Y como pueden ver Tienen que tener esos archivos dentro Se instala como cualquier Bueno quienes ya sepan Instalar mapas Es en el mismo procedimiento Simplemente extraen la carpeta Que se llama ZCPE King of the Totten Y hacen lo que hice anteriormente De copiar la otra carpeta En La carpeta raíz de Minecraft Ok Y así continuamos Y bueno Una vez hecho eso Vamos a entrar a lo que es Block Launcher Y vamos a instalar la textura Y el mod Normalmente Como procedemos a instalar Cualquier textura y mod Y bueno me da risa Que aparece un 1 En el texto amarillo No se porque Vamos a Opciones de Block Launcher Paquete de texturas Seleccionar Vamos a carpeta Donde descomprimieron La textura Que en mi caso Es la de Download Y se debe llamar ZombieCraft A carpeta Si no me equivoco 2.1 Y aquí está Paquete de texturas Y vamos a lo que es Modscripts Vamos a hacerlo de aquí Y vamos a Administrar Modscripts Importar Ambientalamiento local Descargas ZombieCraft ZombieCraft 2.1 Y listo Ya tiene que funcionar Y continuamos Ya estando en Block Launcher Entramos al mapa Llamado Keenover Totem Como les acabo de decir Y vamos a tener Esta info En el chat Aparece un mensaje De bienvenido A Keenover Totem Y bueno Dice Infolear Youtube XSubscribeter 0 MCP De hecho Tiene un Twitter En el cual Nos ha estado Tuiteando Pues Cambios Y cosas Que ha estado Haciendo con el mod Entonces Quienes puedan Por favor Quienes tengan Twitter Síganlo Porque Es como XDraw Y Kael Que cada avance Que van haciendo En su trabajo Pues lo ponen ahí Entonces Si pueden seguirlo También Lo bajaré En la descripción Y bueno Aquí viene Toda su información Dice Estoy buscando Más mapas Si tienen No Contáctame Correo XSubscribeter 0 Arroba Gmail Punto com Quienes Quiero que jueguen MonsterDraw Y Drogame Pro El Circael Y Lion Gold Y como les digo Nos ha estado Mandando muy buena info Que yo me quedé Así como Que wow Es uno de los mods Más elaborados Que he visto Es así como Que En serio Wow Que dedicación Y bueno Tenemos aquí Diviértanse Espero que les guste El mod Como a mi Y Que más Que más Que más Ah No me lagues Por favor Y Vamos a ver Se puede hacer Review del mod Pero no editar Ni cambiarlo No romper Ningún bloque A menos que se indique Ups Y bueno No utilizar Mod De ayuda Como Too Many Items Sin New Player Commands Cuidado con las puertas Explotan Para poder abrir What the fuck Reglas del juego Solo jugar En modo supervivencia No editar Mapa De ninguna manera Bueno Lo siento por el letreo Jugar Solo en los mapas Disponibles Créditos Mod creado Mod creado Por XScripter Cero Paquete de textura John Smith 64 Para 0.9 Punto y cacho Mapa creado Por XScripter Y ZombieCraft P Versión 2.0 Presiona Para comenzar Kino del Totten Ah What the fuck Ok Vamos a tener que volar aquí Porque esto no debió haber pasado Vamos a empezar Ahora si Presiona para comenzar Kino del Totten Ok A la madre Entrando Kino del Totten Y bueno Adiós Adiós Calmados No mames No mames No mames Wow Eso fue Hardcore Cabrón No manches Ni siquiera me dieron el tiempo de Ok Ya Vámonos de aquí Hay un pinche creeper Calmados Atrás Ok Son demasiados Calmados 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 No puedo usar mods Puedo usar mods Así que Viola Ah Diablos Ok Como pueden ver Aparece el puntaje Y todo en pantalla Pero A ver Vamos Primero el esqueleto Son los más molestos No 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 ¿Puedo irme? ¿Puedo irme? Díganme que puedo irme Por favor Díganme que puedo irme Oh Si me puedo ir Gracias Ok Puedo Ya Pensé que estaba atrapado nada más ahí Esta textura me confunde un poco Pero el mod está genial Ah Mueren 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 Bajas Uno de dieciséis No 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 Ah la bestia Dios Ok Esto es Trágico Es muy Muy pro Solamente para pros Como hice un noob No puedo con este Con este mod Pero genial A los que les guste el desafío Ah Bajan bastante Yo alucino Ok No Puta A la bestia Ok Tengo que Tengo que Proponerme terminar esto Ahora Si quieren ver el otro mapa Porque hay dos mapas Eh Vean Por favor Basta Aléjense de mi Puta madre Muchos zombies No puedo No puedo así No puedo así No puedo así Quítense Su madre ¿Dónde hay ¿Dónde hay municiones? O Para curarme o algo ¿Qué dice aquí? Espada de piedra 300 Y Para pasar necesito 500 monedas Igual ya pasé Lo siento Ok Tengo 600 puntos más bien Necesito 500 para pasar aquí Pues ya Ya puedo pasar Entonces Dice Mystery Box 500 Has recibido 3 galletas Ok Bueno creo que ahí estaba recibido Era con B de burro Pero bueno Vamos a ver Come 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 Ok Casi no tengo las galletas Y me gasté Como vieron ahí Tenía 600 puntos Al tocar la Mystery Box Me gasté Eh 500 Sí 500 Dios Es muy tarde Nunca Ya Me gasté 500 puntos Entonces Los puntos ganan obviamente Matamos zombies Y aquí vienen las bajas Las rondas que he logrado Y demás Pero bueno En la primera versión Igual me masacraron Pero este mapa está hermoso En serio Estaría interesante ver Ah Cuando ya actualice Y le agregué Lo que son los Los tableros Para ver Cómo salen las demás personas Y demás Y bueno No sé si Puedo agarrar más No tiene suficientes puntos Wow Qué pro es esto Entonces Qué podemos hacer Porque Ok ¿Qué es esto? ¿Una jaula? Dios No 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 Me llegan por atrás A la ver Puta Oh Coyo Ok Vamos a hacerlo otra vez Me está gustando Me está gustando Vamos Vamos Tengo que ir A donde está Porque me di cuenta Que las cosas se dropean Entonces puedo recuperar Mis cosas de vuelta Solamente necesito un arco Ah Bajan Mucho Quítense 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 Vámonos Y luego con tanto sudor Estos días de calor No me gusta jugar Porque me sudan tanto las manos Y todos mis videos Son un fail Por eso no quiero jugar Hoy no quise jugar Modern Combat 5 Porque Me estaban matando horrible Por mi sudor Quiero ver qué dice allá Estos zombies me van a dejar Son más fuertes ahora Siento que en la primera versión Bueno Creo que en la No actrización de Minecraft Los zombies tienen más vida Desde la 0.9 cacho Entonces Creo que es por eso También que estoy batallando Un poco más Que la otra versión Vamos a ver Shop Pack Maya 500 puntos Por armadura de cuero Armadura de cuero Aquí qué dice Está bloqueado Ok Necesito más puntos Para pasar aquí Tal vez Pues vamos a comprar La armadura ¿Por qué no? No manchen Se ve genial ¡Ah! No, 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 no Calmado, 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 calmado Calmado, calmado, calmado Calmado, amigo Calmado Vete para allá Me sudo a la mano Vete para allá Vete para allá Vete para allá Vete para allá Ok, aquí ya estuve No, acá hay otro Un laberinto, ¿qué hay aquí? Un spawner, de aquí están saliendo Pero no puedo romper, aparentemente las reglas Son no romper los bloques Entonces Toma, llevo dos bajas, perfecto Llevo una ronda, que genial No sé cuántas rondas aguante esta vez Siento que está más difícil Pero eso es muy bueno, porque entretienes más Entonces De aquí vengo, ¿verdad? Nunca vi ese letrero Porque venía corriendo como loco, ¿qué dice el letrero? Espada de piedra por 300, ¡ay, dénmela! ¿Dónde está mi espada? Ok, creo que estoy libre, perfecto Vamos a ponerla Y vamos, porque está cabronsísimo Ahorita, no puedo distraerme tantito Porque me están violando los zombies, entonces Es el mod más épico De toda la existencia que he visto en mi vida Este y tu mini items creo que son así como que Ok, está bloqueado y no puedo romper Necesito más puntos, tal vez Hay spawners por todos lados Eso explica por qué hay tantos zombies ¡Qué genial! Ok, bueno, voy a tener que regresar allá abajo ¿Qué es eso? ¿Es una araña? Ok Ok Vamos a revisar un poco más este piso No me di el tiempo de checarlo Ok, la espada de piedra parece que es igual que la de madera No, no, no te quiero que te haga más daño No Ah, puta ¡Puta! ¡Puta! Oh Dios Estoy a un golpe de morir No, no, no Por favor, no Aléjense de mí Llevo cinco bajas Una ronda Al menos que llegue a la ronda dos Pero como voy no creo Aléjense de mí Aléjense de mí Ya Bien, ahora Necesito ver Donde hay comida Donde hay más cosas O estoy totalmente atrapado aquí Bueno, creo que sí Hay que subir por allá No sé exactamente Qué consista Para que salva la otra puerta que falta Pero ¡Oh! ¡Mi mierda! Ok Esto es muy intenso Como les digo Hay más Hay más lugares Y bueno La caída aquí exactamente No sé para qué era Pero No sé ¿Me tiro? ¿Qué se supone que hay aquí abajo? O sea, bueno Al principio no debía estar ahí Es nada más como que limbo O que ¿Qué se supone que hago aquí? No sé Es parte del mapa No entendí muy bien eso Pero todo el relajo Empieza de arriba Y te spawnean al otro lugar Está súper pro Ah, miren Aquí está el otro lugar, creo ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué hay aquí? Mystery Box 500 puntos No, no tengo puntos No he empezado el juego Entonces no puedo hacer nada Entonces tienen que seguir las reglas exactamente Y tocar donde les dije ¿Dónde empecé? No, no, ya Violénme Mátenme ¡Ándale! ¡Wow! Ya Respound Y pues nada Es un mod épico El otro mapa Que es el primero Que es como un laberinto de piedra Eso es voy a dejar en la descripción Ya lo hice review De la versión pasada Y es lo mismo de hecho Más que con Acabó el espacio Y ya lo sé Cuando pase eso Ok Se me llevó el celular Pero bueno, continúo La review que hice Primero es el mismo mapa Así que Le pueden pasar a verla Esto baja en la descripción Junto con todos los demás datos Que ocupan Y este Y como verán Decide hacer Este review es muy larga Entonces por eso no incluir otro mapa El otro mapa lo baja en la descripción En la primera review que hice Y ahora sí que nada Nos vemos en el siguiente video Si les haya gustado Y esperemos a ver Si LionGol y los demás Lo graban Y a ver qué tal les va La verdad que a mí me fue mal Ya saben que soy un mega noob Y el sudor en las manos No ayuda Créanme que Que, que, que No sé qué pasa Con las pantallas touch Que dejan de responder Y se vuelven locas Es muy molesto De hecho tengo una toalla Aquí al lado de mí Y sequé la pantalla Y me sequé Y en una silla Me siguen sudando Hace un calor horrendo Pero bueno Es la desventaja De vivir en este lugar Con tanto calor Pero bueno Me desví bastante del tema Ay Dios Muchas gracias XSubscriber Es Wow Te hago un altar cabrón Eres Eres un dios Este mod es Wow Que dedicación Aparte el mapa Todo, todo Increíble En serio Wow Mis respetos Wow, wow, wow En serio Wow Gracias Muy bonito mod Voy a tratar de hacer Otro, 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 otro Otro video Donde, donde Trate de sobrevivir más Este nada más fue como que Más corto En cuanto a la sobrevivencia Porque tuve que explicarles Cómo se instalaba Y además Y pues nada Vamos en el siguiente video Ya saben que Sus likes me ayudan bastante Y no olviden también Compartirlo Dar like Y comentar Y todo eso Ya saben Porque Pues eso me ayuda bastante Y luego yo leo los comentarios Y siempre trato de responderles Entonces Nada Nos vemos en el siguiente video Y Bye Y tengan Cuidado con los zombies Peace